Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Desde la Mirandilla, estrenando horario. Por lo que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales para saber qué les pareció que a partir de hoy estemos los sábados pero a las 6 de la tarde. Con una hora llena de charrería, así que visítenos y expresen su parecer. El día de hoy les presentaremos lo mejor del 75º Congreso y Campeonato Nacional Charro Morelia 2019 en la categoría femenil. Además de la esperada final de la categoría triple A, por lo que les sugiero se pongan cómodos para revivir estas grandes emociones. Bienvenidos. ¡Gracias! La categoría femenil en Morelia 2019 resultó todo un éxito, participando en la etapa eliminatoria nada menos que 115 escaramuzas. Así que les presentamos lo mejor del campeonato, como ya es toda una costumbre, en su programa Desde la Mirandilla. Y en la etapa eliminatoria no hubo mejor punta que la presentada por Itzel Castañeda Díaz, de la escaramuza Coronelas de Illinois de la Unión Americana, quien participó el miércoles 27 de noviembre por la tarde y presentó la punta perfecta, es decir, 20 metros en un solo tiempo, aprovechando el excelente rectángulo de cala del lienzo charro pabellón Don Vasco. Muchas felicidades a Itzel Castañeda.